Está con nosotros, candidato a la presidencia, el señor Virgilio Lema. Aquí, por supuesto, le damos una cordia de menina. Virgilio, qué gusto que me entregué el día. Muchas gracias, Alfredo. La verdad que para mí es una alegría estar en el programa, en el canal de televisión. Es la primera vez que vengo a este canal. Soy una persona que viene del sur y he nacido en Tarija. He vivido 10 años en La Paz, he estudiado acá. Me he casado acá, he trabajado acá. ¿Hijos paseños? No, no, no. Mi hija nació en Tarija. Pero mi madre es paseña. Así que tengo una ligación muy fuerte con Apacio. Amo, la verdad que amo mucho esta ciudad. Nos ha acogido mucho. Mi padre ha trabajado años acá también. Gringo Limón, se debe acordar de él. El último de los negocios que yo conozco del Gringo Limón, la Plaza Baroa. En la Plaza Baroa. Bueno, después mi padre enfermó y nos tuvimos que ir a Tarija. Él ya ha fallecido hace algunos años. Él tuvo cáncer. Pero independiente de eso, yo tengo grandes recuerdos en La Paz. Ahora cuando veníamos en el taxi, les decía a los amigos que estábamos en el taxi, este fue mi primer trabajo que tuve. Cuando tenía 17 años, entré a trabajar a la Cancillería. Era tercer secretario, estaba estudiando Derecho recién, bien jovencito. Así que nada, yo soy muy agradecido por la entrevista y la posibilidad de que la gente me conozca. Soy nuevo en la política. Sin embargo, eso voy con el partido más importante de la historia de nuestro país. Un partido que ha transformado Bolivia. Que tiene muchas luces, pero también sombras. Soy sobrino-nieto de Víctor Paz Estensoro. Uno de los líderes más importantes que ha tenido nuestro país. Un verdadero estadista. Así que llevamos esa sangre guerrera. Y hoy día soy candidato a presidente por el Movimiento Nacionalista Revolucionario. ¿Por qué no hay tantos temas que podríamos comentar en la introducción mencionada precisamente? ¿De dónde viene el MNES? Viene prácticamente desde la década del 40. ¿No? Y tiene mucha historia. Ya lo decía acá, Virginia, con luces y sombras. Desde nuestra óptica, más luces que sombras. Porque definitivamente tenemos que reconocer. En 1952, allí está el cuarto universal. Cuán importante ha sido el voto universal para una especie de soltura total para todos los bolivianos. Con voz y voto. Ese voto universal. Reforma agraria, nacionalización. En lo último, esto que se llama participación popular. Así es. Bueno, ¿cómo podemos hacer y cómo es que Virginia ingresa a esta arena política que sabemos que es difícil, pero tampoco imposible? Soy un convencido, Alfredo, que se pueden cambiar las cosas desde la política. Lamentablemente hoy día es mala palabra entrar a la política. Si usted entra a la política, le dicen ya se ha manchado las manos, que no importa en qué partido lo haya hecho. Yo creo que eso está mal. Y eso es por un problema muy puntual. Por la reelección. Nosotros estamos convencidos que en Bolivia no debe haber reelección de ninguna autoridad. Cinco años y a su casa. Alcalde, gobernador, concejal, diputado, senador, presidente de la República, todos. De esa manera se va a oxigenar la política. Vamos a renovar la política. Y de esa manera vamos a poder tener verdaderas políticas de Estado, que es lo que no tenemos hoy día. ¿Por qué no tenemos políticas de Estado? Porque entra un gobierno y rompe todo lo que ha hecho el otro. Y nosotros creemos que eso está mal. Las cosas buenas deben continuar y las cosas malas deben cambiar. Entramos a la política. Yo vengo de los medios de comunicación. He dirigido periódicos, dirijo un periódico todavía. He dirigido medios de comunicación, radio y televisión. He sido vicepresidente de la Asociación Nacional de la Prensa. He estado muy ligado al tema de la prensa. Y yo entiendo que sin libertad de expresión no hay democracia. Pero también vengo de las plataformas. Soy presidente de la Fundación Rincón de la Victoria. Nosotros trabajamos, es la causa de mi vida, en la reposición de plantas nativas en los bosques. Yo trabajo en el medio ambiente hace muchos años. Y nosotros cuidamos una reserva nacional que le pertenece a usted y a todas las personas, a todos los bolivianos. Esta reserva está en Tarija, en el sur. Entro a la política porque estoy convencido que desde la política podemos cambiar Bolivia. Creo que necesitamos tener servidores públicos. sino personas que se sirvan de lo público. Siento que Bolivia necesita de una vez por todas dejar a un lado a los políticos profesionales. Gente que lo único que hace es vivir de la política. Políticos que están 20, 30, 40 años saltando de un cargo a otro, haciéndose reelegir de un cargo a otro. Creo que eso debe acabar. Necesitamos nueva gente en la política. Necesitamos nuevas ideas. Y nosotros venimos con una propuesta renovada pero con un partido histórico. Usted bien lo decía. Mire, el MNR nace en una guerra en realidad. Que es la guerra del Chaco. Allá nos encontramos quechuas, aymaras, guaranís. Por eso es que nosotros decimos que en Bolivia no hay indios. En Bolivia hay naciones. Los aymaras son una nación. No son un grupo de indios. Los quechuas son una nación. No son indios. Al igual que los guaranís. Y todos nosotros que somos mestizos. Allá se encuentran y nace algo esencial que hasta hoy día no se ha podido romper. Que se llama la alianza de clases. Eso es lo que somos los bolivianos. Somos exactamente lo mismo. Un país absolutamente pujante. Pero que lamentablemente ha tenido algunos malos gobernantes. Yo veo ahí una foto atrás de esta cámara del Palacio de Gobierno. Se han disfrazado de indígenas. Le han ido a decir al mundo con una chompita que en Bolivia estamos llenos de indios. Yo creo que eso nos ha hecho mucho daño. Necesitamos nuevamente la alianza de clases en Bolivia. Necesitamos juntarnos nuevamente. No por Dios sea más blanquito, más gringuito. Eso es una decisión de Dios. Mi padre es más gringuito. Mi mamá es una morenita nacida en La Paz. Pero estas son las cosas que nos tienen que hacer ver que los bolivianos somos exactamente lo mismo. Y por eso estoy en la política. Importante, importante, Virginia, hablar de estos temas para que nuestra audiencia reciba estos insumos. Decíamos muchas veces, acá en el canal, simplemente lo que hacemos es darle los insumos a nuestra audiencia. Un país uniformado, un país con libre expresión, un país con libre pensamiento, es decir, su decisión va a ser sabia. Lo que sabio es el pueblo, definitivamente. Ahora, hay algunos temas, Virginia, que están relacionados precisamente con la actual coyuntura en que pasamos. Se ha hecho conocer precisamente en las pasadas horas la convocatoria a elecciones, pero acá hay un tema importante. El pasado viernes, en una reunión en Santa Cruz, tanto convocada por los comités cívicos de todo el país, además con el concurso de los diferentes candidatos para estas justas electorales del próximo 20 de octubre, es decir, hay un climátum que se ha hecho conocer que fenece precisamente en las próximas 24 horas. ¿Cuál es la posición que se tiene en este tema? Nosotros hemos propuesto unidad desde hace mucho tiempo, desde el año pasado, desde octubre del año pasado. Yo he hablado por teléfono, Alfredo, con todos los candidatos a presidente y vicepresidente. Hemos hablado con los comités cívicos, he ido a la ciudad de Santa Cruz con mi carta y le he pedido a la gente del comité cívico de Santa Cruz que convoque también a una reunión de unidad. Lo que se ha decidido en Santa Cruz entre los candidatos que están legítimamente habilitados entre las plataformas y los comités cívicos y el CONAL de la Unidad Nacional es pedirle al tribunal que dé un paso al costado. En Bolivia usted se debe acordar de esa famosa banda de los cuatro que casi destruye nuestra democracia. unos cuantos hombres se pusieron de acuerdo ahí y decidieron una cosa extraña y salió algo que los bolivianos no habían decidido con el voto. Hoy día esta gente está como la banda de los cuatro. La gente no confía en este tribunal. La gente no confía en este árbitro. Necesitamos que gente prueba se haga cargo del tribunal electoral. Gente a la cual todos los bolivianos las reconozcamos. Usted se debe acordar, Alfredo, de lo que fue Don Huáscar Cajías una eminencia, personas, probas. Alfredo Bocángel. Don Alfredo Bocángel que además fue mi catedrático Don Alfredo Bocángel Lazarte y una serie de personas personalidades bolivianas que eran con gran aplomo le decían a los bolivianos este es el resultado de su votación y la gente aplaudía y estaba de acuerdo. Necesitamos esa gente que se haga cargo del tribunal electoral porque si no nos van a escamotear nuevamente el voto. Sin embargo, de eso estamos trabajando en una campaña absolutamente desigual. Yo le agradezco mucho, Alfredo, la posibilidad de estos minutos de dirigirme a la población porque son pocas las oportunidades que tenemos que nos conozca la gente. Si bien vamos con un partido histórico pero no tenemos los recursos que tiene el gobierno hoy día para estar en los medios de comunicación. En esta convocatoria de la que usted hablaba mire, hay un tema en el tema económico ellos dicen les van a dar unos cuantos millones a los partidos políticos pero ni siquiera te entregan el dinero no es así. Ellos, el tribunal maneja el dinero de los partidos y te dicen usted puede poner publicidad aquí o aquí, ¿no? Entonces, esto está mal y hay que cambiar. Esperamos que el tribunal tome conciencia, que estos señores tomen conciencia porque el día de mañana la justicia les va a caer y creo que es el momento que den un paso al costado para no acabar entre las rejas. Ante esta coyuntura, Virginia, hay dos alternativas. Una que renuncie y la otra que no. Vayamos a la mano. Yo creo que en Bolivia muchas veces ha sido el pueblo el que ha tomado la decisión. Yo estoy seguro que si la gente sale a las calles de manera masiva y le dice a la gente del tribunal que debe irse, entonces las cosas no se le van a poner tan sencillo. Pero ¿por qué el decir que estos señores tienen que irse? Por tres motivos. Primero, los bolivianos no confiamos en ellos y no solo es la clase política sino la población, la gente, el pueblo no confía en ellos. Segundo, han tomado una decisión en contra de la constitución, en contra de las leyes, pero lo más grave en contra de lo que ellos mismos habían planteado. ellos llevaron adelante un referéndum que era vinculante a ese referéndum. Dice que el señor Morales tiene que irse a su casa el 22 de enero. Ellos deberían haber hecho respetar esto. Y tercero, porque no tienen la capacidad ni la idoneidad de estar ahí. Muchos de ellos, muchos de ellos no tienen una capacidad ni científica porque esto, la administración de esto es una capacidad científica. Y usted ha sido testigo y todos los bolivianos de las permanentes renuncias de los miembros medios que son los que manejan el sistema electoral. No existe garantía alguna para que estos señores no nos hagan trampa en las próximas elecciones. Entonces, es muy grave, Alfredo. Ahora, Virginia, de todas maneras hemos podido advertir que el pueblo en su conjunto pide la unidad a la oposición. Recordemos un tema, año 2014, elecciones generales. ¿Qué pasó en aquel momento? Las encuestas mostraban un promedio de 25% para unidad nacional a la cabeza de don Samuel Doria Merida. Las encuestas también mostraban un 10% aproximadamente para don Jorge Quiroga Ramínez. Las encuestas mostraban un 3% para Juan de Leonardo y también para Los Verdes, otro 3%. Pero aquello que ha permitido, ha permitido de que nuevamente el partido de gobierno tenga los dos tercios porque fueron divididos. Si usted hace una comparación de las encuestas que hoy se muestran, tiene similitud en este tema. lo que quería decir, si la oposición no se junta, es decir, podría repetirse la historia en que el MAS vuelva a tener ese 2% en el Parlamento Nacional donde le permite decir, bueno, levante la mano porque el jefe ha dicho, para de contra. Entonces podría objecer lo mismo. ¿Ustedes han pensado en ese tema, Virginia? Claro que sí y hemos planteado la unidad. Yo he llamado por teléfono y les he mandado una nota a todos los candidatos a presidente y ya lo mencioné antes y lo he mencionado en todos los escenarios que he podido. Sin embargo, miren, las encuestas de la elección anterior le daban a Evo Morales 49 y sacó 63, 64. Las encuestas le daban a Samuel 13 y sacó 25, 26. Las encuestas le daban 2 a Tutu y sacó 9. Las encuestas le daban 11 a Juan sin miedo y sacó menos de 3. Las encuestas se equivocaron de par en par. Nada más hay que ver el internet y ver qué pasó en ese momento. Segundo análisis de esto. Si todos se hubieran juntado en la anterior elección, sacaban quizás 38%, porque Evo Morales sacó 62%, 64%. En este momento la cosa es diferente. No hay una sola medición en la que le dé al señor Morales más de 30 puntos. Significa que está más abajo de 30 puntos. Eso significa que Evo Morales puede salir tercero. Pero yo coincido plenamente con usted. Si tenemos una unidad vamos a lograr transformar las cosas. Ahora bien, mi aspiración como candidato a presidente como Virginia Olema como ciudadano no es sacarlo a Evo Morales porque Evo Morales el 22 de enero debe irse. Esa no es mi aspiración. Hay muchos que hablan solamente del 21F que tiene que irse. Él ya se va. Mi aspiración es cambiar Bolivia. ¿Qué vamos a hacer con el aspecto económico? ¿Qué vamos a hacer con el aspecto político? Vamos a seguir. Mire, yo quiero darle un ejemplo, Fred. Bolivia va a cumplir 200 años en 5 años más. Y en estos 200 años si usted me dice ¿Usted cree que en Bolivia se ha solucionado el problema de la economía? No. ¿De la salud? No. ¿De la educación? No. ¿De la infraestructura? No. ¿De los servicios básicos? No. ¿De la justicia? No. Si en 200 años no hemos sido capaces de solucionar una sola cosa significa que estamos mal. También somos responsables, no yo, pero el MNR es responsable de esto también. Hemos avanzado en muchas cosas. Yo no creo que no haya habido un solo gobierno que no haya hecho cosas buenas y también cosas malas. Sin embargo, eso, yo soy un convencido y esto es un sentido en la vida, Fred. Mire, si un resultado de hacer algunas cosas no le da el buen resultado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar. Si usted hace las mismas cosas, los resultados siempre van a ser los mismos. Necesitamos transformar este modelo político y económico que está agotado. ¿Qué vamos a hacer con el sistema impositivo? Nosotros tenemos una propuesta clarísima, una nueva reforma agraria. No puede ser que el campesino tenga la posesión de la tierra, pero que no pueda ir al banco y sacar plata para comprarse un tractor o comprarse un par de animales. No puede hacerlo porque la tierra es inembargable. Necesitamos que la tierra sea de propiedad de quien la detenta, quien la trabaja, pero propiedad plena. Nunca más las tierras originales o tierras comunitarias, nunca más, porque es tierra de nadie al final. Necesitamos una segunda reforma agraria, necesitamos una segunda reforma en la participación popular. Hoy día se le entrega el 20% a los municipios, proponemos la entrega el 40%, el presidente de la República, Virginia Olema, no va a licitar absolutamente nada. Son las gobernaciones y los municipios que tienen que hacer las obras, nunca más atarle el guato al presidente de la República para que te tire unos pesos. ¿Acaso las gobernaciones y las alcaldías no son gobierno? Sí son gobierno y son gobiernos cercanos a la gente. Nunca más el presidente de la República licitar nada. Uno de los gravísimos problemas que tiene este país es la corrupción. Proponemos pena perpetua, cadena perpetua para los corruptos. Miren, cuando un corrupto mete la mano y roba, le está robando a la salud, muere gente gracias a eso, le está robando a la educación, miles de niños que quedan en la calle, le está robando a nuestra seguridad, ese es uno de los peores delitos que hay. No hay un solo corrupto, Alfredo, en la cárcel, uno solo. Sí, están unos meses y después purgan en su casa. Una persona que se ha robado 500 millones, ha malversado 500 millones, nadie dice nada. O sea, ya basta de esto. Los corruptos tienen que estar en la cárcel, tenemos que tener mano firme para eso. Y para eso tenemos un partido político que realmente tiene respaldo de casi 77 años, un partido histórico que tenemos presencia en todos los puntos del país. Entonces, cuando usted me pregunta ¿es posible la unidad? Yo digo, sí es posible la unidad. Pero nos bajemos todos, pero nos sentemos todos en una misma mesa ¿por qué vamos a apoyar a alguien que supuestamente está bien en las encuestas? Supuestamente, cuando sabemos que todas las encuestas se equivocan y es una persona que puede terminar siendo peor o igual que este. Yo creo que Bolivia no necesita más caudillos, no necesita una persona a la que todos sigamos que es nuestro, no. Necesitamos servidores públicos, no personas que se sirvan de lo público. Nunca más personas que vivan de lo político. Necesitamos políticos que sepan que entran y a los cinco años se van a su casa. Esa es la transformación profunda que necesita el país. Usted tocaba el tema económico que es importante. Días pasados nosotros hacíamos un análisis precisamente de esto que se llama la economía del socialismo del siglo XXI. Economía comunitaria, social, etcétera, etcétera. Y según los personeros del gobierno decían este es el mejor modelo que la estamos exportando en nuestras fronteras. Es decir, economía del socialismo del siglo XXI. Pero cerquita tenemos un tema de análisis también que lo hicimos. Está Perú. Perú tiene una economía liberal y en muchos casos está mejor que nosotros. ¿Cuál es la posición que tiene Virginia en este tema? Exactamente la que usted acaba de decir. Somos liberales nacionalistas pero liberales. Me quiero explicar. Tenemos un gobierno que todos los días nos dice que es un movimiento al socialismo que Bolivia está yendo al socialismo y el vicepresidente dice no, no estamos yendo al socialismo estamos yendo al comunismo. Eso nos dicen todos los días. Sin embargo salga a la puerta de la calle. ¿Qué hay? Hay una sociedad absolutamente capitalista. ¿Qué son los aymaras? ¿Qué son los quechuas? capitalistas liberales. Una persona que tiene un auto quiere tener dos una persona que tiene una casa quiere tener dos una persona que tiene un perno quiere tener dos quieres tener mejor salud mejor educación somos capitalistas por naturaleza el competir entre nosotros uno compite con su vecino uno compite con la familia porque quieres crecer eso es absolutamente libertad liberalismo es libertad y Bolivia es un país capitalista y no está mal que lo digamos que tenemos que tener un rostro social un corazón donde tiene que estar plenamente de acuerdo que tenemos que ayudar a los desprotegidos de acuerdo pero sabe que generando riqueza mire los países que son ricos no es porque su estado es rico su gobierno es rico en Bolivia decimos queremos un gobierno rico y la gente pobre nosotros decimos esto es exactamente al revés tiene que haber gente rica y un gobierno fuerte un gobierno que lo ayude a usted a generar riqueza mientras más riqueza hay en la gente es más fuerte el gobierno no es como nos dicen aquí por eso nosotros proponemos cero arancel aduanero los productos que no producimos los bolivianos veamos un solo ejemplo los vehículos los autos un auto vale 42% más en Bolivia de lo que vale en cualquier lugar ¿por qué? el momento que usted quiere meter un auto viene el gobierno y le cobra a cualquiera la Toyota viene la Toyota pum la Toyota paga el 42% de ese auto lo expone viene usted se compra el auto inmediatamente la Toyota le sube el 42% ¿a quién le ha cobrado el gobierno? el gobierno le ha cobrado a usted cuando se compra un celular cuando se compra una computadora una cámara o lo que quiera que no producimos los bolivianos los focos entonces ¿qué proponemos nosotros? menos recursos para el Estado más recursos para la gente ¿cómo va a funcionar el Estado? tenemos 20 ministerios 10 ministerios ministerio de comunicación 500 millones ministerio de la presidencia 3 mil y pico millones ministerio de justicia 300 y pico millones para qué el ministerio de justicia hay que cerrarlo lo único que hacen es perseguir a los jueces y a los fiscales nosotros proponemos que las facturas nunca más lleven nombre factura señor ¿cómo se llama usted? Virginia Olema y su número ni tal ¿por qué? en todas partes del mundo usted consume algo le entregan es un cheque en blanco y usted va a llegar a fin de mes a su casa y va a sumar cuánto tiene quiere venderlo quiere comprar usar para todo de esa manera vamos a ampliar el universo de contribuyentes usted no va a ir a comprar un lugar que no den factura bajar del 13 al 6% mire esta es una transformación profunda en el ámbito económico Bolivia no va a estar en crisis Bolivia va a generar riqueza esa riqueza el dinero tiene que estar en el bolsillo de los bolivianos les doy un ejemplo una cosa muy simple una sardina o cualquier enlatado que no producimos los bolivianos cualquier cosa una sardina si esa sardina vale 8 bolivianos debería costar 5 esos 3 bolivianos donde va a ir al bolsillo del boliviano hoy día donde se va se va a la corrupción se va al mal gasto se va a los aviones a los helicópteros a los millones de pagar publicidad y todas esas cosas entonces necesitamos gastar y es gastar solamente en lo que necesitamos lo sabemos hacer Alfredo ahora en este tema cuando se habla de estos temas económicos sabemos que es bastante sensible por cierto pero cual cree que es lo que sucede especialmente en los sectores de la oposición acá en Bolivia pareciera que ser liberal es decir hablar del potenciamiento de las empresas y demás es un delito porque ¿por qué no se habla de este tipo de temas se socializa en el país porque el trabajador etcétera etcétera piensa que hablar del neoliberalismo hablar del capitalismo es un pecado aquí mire yo le voy a decir algo los bolivianos no tenemos relaciones diplomáticas con tres estados centrales judíos israel israel estados unidos los gringos y los chilenos no tenemos relaciones miren miren el tema de chile el internet de su celular el internet de los celulares de los bolivianos sabe de dónde viene le compramos a chile bingo sabe por dónde sale todo el oro de bolivia por chile hasta el oro que se explota en beni yo vengo de beni las dragas de 12 empresas chinas que supuestamente son comunistas los chinos 12 empresas chinas generan más oro que 1200 empresas cooperativas en la paz es una vergüenza para nuestro país nos están robando y sabe por dónde sale eso por dónde sale la plata desde hace 200 años por chile y el oro por chile y el estaño por chile por dónde vienen todos nuestros productos por chile sin embargo eso perdemos 500 millones con chile cada año porque estamos peleados supuestamente por el tema del mar que proponemos que los bolivianos seamos propietarios de los puertos chilenos por qué no vamos a poder tener bancos bolivianos en chile todos los días perdemos entre 2 y 3 millones de dólares nada más porque estamos viviendo de espaldas y tomando veneno nosotros tomamos veneno los bolivianos para que se mueran los chilenos no tenemos relaciones plenas con Estados Unidos por favor pero si tenemos con Irán o sea tenemos con los países que nadie quiere tener y no tenemos con los países que todo el mundo quiere tener relaciones necesitamos generar riqueza la riqueza es de las personas los aymaras son los que han entendido en este país vaya a Chile están inundados de aymaras aymaras son dueños de terrenos que salen al mar de hoteles de restaurantes en Chile pero también en Santiago y también Iquique en Arique en Antofagasta ellos han entendido que es generando negocio después esto no es que nosotros no vamos a hablar del mar que la reivindicación ese es un tema absolutamente definido no pasa nada hay que seguir peleando pero la parte central es como generamos economía para generar riqueza en la gente yo creo que de eso se trata ese es el tema profundo que tenemos que discutir los bolivianos un tema importante vamos a siempre hacer de que Virginio no sea la primera vez que esté aquí muchas gracias vamos a pedirle en cada de su tiempo sabemos acaba de llegar del ven de París y bueno se vino corriendo acá al canal de verdad que sí el tiempo es el peor enemigo que puede tener precisamente en estas épocas ya de campaña electoral de verdad que sí nos ha gustado mucho por lo menos particularmente en el tema económico hablar de esto que se llama economía liberal porque en Perú revisamos todo lo que está haciendo Perú en muchos aspectos está mejor que nosotros mejor que nosotros y es una economía liberal ayer hablábamos de un tema con uno de los peritos en economía el licenciado docente mérito de la universidad mayor de San Andrés el señor Oscar Heredia y poníamos en pantalla precisamente lo que pasa en el Paraguay en Paraguay cero avancer para muchos temas especialmente para bienes de capital exportador en energía eléctrica cantidades industriales mira la cantidad que solamente consume consume Paraguay es el 17% de toda su generación de electricidad que es un país que está bien ojo que Paraguay es un país enclaustrado está incerrado inclusive por Bolivia también cierto ahí está Brasil Argentina Chile Uruguay es un tema Virginia muchas gracias por haber estado con nosotros de verdad temas que vamos a ir socializando nosotros porque nos interesa de sobremanera el tema económico para nuestro país que lo considero siempre consideramos acá que es lo más sensible que tenemos a nivel de los seres humanos se viene la tercera revolución la revolución de la gente la revolución de la riqueza de una sola vez o los bolivianos tenemos más plata en el bolsillo para invertir y para crecer o seguimos como hace 200 años quejándonos pobrecitos necesitamos que nos ayuden basta tenemos un país riquísimo en todo y sabe que estamos malgastando nuestro tiempo y nuestra oportunidad nosotros ya estamos grandes vienen generaciones por atrás de nosotros a ellos tenemos que dejarles mejor país del que nosotros estamos recibiendo un país hoy día el 16% de Bolivia se cuida del medio ambiente nosotros proponemos que el 30% del territorio de Bolivia lo cuidemos no lo toquemos nada más para generar agua mejor mejor vida biodiversidad y generar turismo tenemos lugares impresionantes el Madrid por Dios es algo que no tiene nombre y sabe que no llegan turistas vengo de la chiquitanía lugares bellísimos no he visto en 6 días un solo turista como va a venir la gente si le cobramos todo para que entre necesitamos abrir las puertas de nuestro país abrir los brazos al mundo y comenzar a generar riqueza y a producir no hay otra forma y eso lo vamos a hacer porque sabemos como hacer muchísimas gracias